¿Cómo les va amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, uno va conociendo cosas y la va trasladando a todos ustedes. Espero no aburrirlos. Lo que intento es que tomen conciencia de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, les voy a contar. Ustedes vieron los militares de grados más bajos, cabo primero, cabo segundo, soldados, al rayo de sol con 40 grados en la frontera, en Rivera, durante toda la pandemia. Vieron los soldados repartir las vacunas a todos lados y aparecer, ¿quién? Javier García, por supuesto. Figureti, en todos los medios de comunicación, sacándose cartel con el trabajo de los soldados, los cabo primero, cabo de segunda. Lo vieron, ¿no? ¿Verdad? Que sí. Y Javier García, sacándose el crédito él, hablando en todos los canales. Javier García lleva un soldado con una cámara de televisión permanentemente a todos lados donde va, firmándolo. Y después se edita, en el mismo cuartel, se edita y se mandan los informativos. Eso es lo que vemos todos los días, a las 8 de la noche, cuando empiezan los informativos. Y siempre está, infaltablemente, Javier García poniendo la jeta ahí, tratando de qué? Y de ganar popularidad. Porque tiene pretensiones presidenciales en la próxima elección. Entonces, ¿qué hacen? Su campaña electoral, su campaña, la hacen con la plata nuestra, con el Ministerio de Defensa. Mientras tanto, el subsecretario del Ministerio de Defensa, un inservible, Helge, de Cabildo Abierto, mirá para otro lado. Yo le voy a dar ahora cuál fue el aumento de salarios que tuvieron los cabos de primera, cabos de segunda y soldados. Los que laburaron. Los que se rompieron el culo permanentemente por 15 mil pesos por mes, que es lo que ganan. ¿Sabe cuál fue el decreto firmado por el Presidente de la República de aumento a estos soldados? 160 pesos. Sí, sí. 160 pesos fue el puto aumento que le dieron a los soldados. Mientras ellos se van al Congo, ahora al Congo, a hacer qué mierda, pasar Navidad allá y volver, estar 14, 15 horas en el Congo con todos los costos que eso representa, ¿eh? ¿A qué hacer qué? Política barata, inmunda, de la peor. De la peor. Queríamos sacar al Frente Amplio, bien sacado al Frente Amplio, estos son peores. Esto, te digo la verdad, ya llegó a la conclusión que son peores. Son unos reverendos hijos de puta. No hay otra que decirlo. Yo sé que hay mucha gente que se calienta conmigo y dice, ahora te pagan los comunistas y no sé cuántas cosas. A mí no me paga nadie. Yo digo lo que pienso y lo que siento y por eso quiero culminar este Partido Político Nuevo basta ya para decir basta a todas estas cosas, a estas porquerías, a los Javier García, eliminarlos del mapa, de la política. Han sido siempre lo mismo, siempre más de lo mismo. Lo único que piensan es en volver a estar en un cargo chupando de la teta del Estado o senador o diputado o ministro o lo que sea, pero lo único que piensan es eso. Ustedes se pongan a analizar lo siguiente. ¿Por qué son ricos y multimillonarios esta manga de hijos de puta? ¿Por qué? ¿Por qué son ricos? Si lo único que hicieron en la vida es política, nada más. Son médicos, abandonan la medicina para ser senadores. Son contadores, abandonan, abandonan todo. Son abogados, ya no son más. Cuelgan el título inmediatamente porque les sirve de ser político, porque se enriquecen por la política. Terminan teniendo campo que uno no sabe de dónde lo sacó y cuando los aprestas un poco dicen que lo heredaron del padre, del abuelo, del no sé quién. Son unos farsantes. La clase política, la casta política del Uruguay es lo que nos ha matado a todos, menos a ellos. Son los únicos que tienen plata, que no tienen cuentas, que no se meten en cuotas y que compran sus maravillosas casas, sus campos y todo. Algún día vamos a decir basta. Yo por lo menos hasta el último suspiro voy a estar denunciando a esta manga de sinvergüenzas que se han apoderado de la vida de cada uno de nosotros. Lo haré por los que vienen atrás. Ya a la edad que tengo seguramente yo no voy a poder ver todo lo que sueño, pero lo voy a intentar. Basta ya, se llama el partido político nuevo y para que este sea una realidad lo primero, el primer paso necesitamos tu firma, simplemente tu firma de apoyo para presentar en la corte electoral. Nos faltan unas 300 firmas para estar tranquilos porque seguramente nos van a eliminar muchísimas firmas a nosotros en la corte electoral. Entonces necesitamos 300 firmas más. Hay forma de firmar en tu casa. No te tenés que mover de tu casa ni gastar un solo peso. Simplemente, simplemente imprimiendo la papeleta, firmándola, metiéndola en el sobre, pones en el sobre lo que yo te voy a decir y no tenés que pagar. Lo pago yo. Cuando venga lo pago yo. Para eso abrí una casilla de correo. Para eso me pidieron que una empresa, hasta los certificados desde GI, BPS, me pidieron en el correo para abrir una cuenta corriente. Ya está abierta. Ya está. ¿Te interesa? ¿Quieres ayudarme? Somos una gran cantidad de gente como vos y como yo que nunca estuvo en política, que nos cansamos de esta manga de sinvergüenzas, zánganos, que nos chupan la sangre toda la vida. Vos y yo corremos atrás de la plata, vos y yo nos metemos en cuotas, vos y yo estamos tristes, estamos deprimidos, estamos angustiados. ¿Por qué? Porque esta manga de hijos de puta se la roban toda, se botan ellos mismos los propios privilegios y después a los pobres soldados que estuvieron en las buenas y en las malas bajo el sol con 40 grados de temperatura allá en la frontera de Rivera cuidando que nadie pase y trasladando todas las vacunas a todos lados le dan 160 pesos de aumento y la calle vos lo firmás no te da vergüenza firmar, poner tu firma en un decreto presidencial de darle 160 putos pesos de aumento a un soldado la verdad quedamos lástima hablábamos de Astori otros sin vergüenza hablábamos del frente amplio de lo que hizo el frente amplio pero estos la verdad son peores todavía ninguno de los dos los quiero hay que sacarlos a patadas en el culo y el pueblo uruguayo tiene que tener representantes ahí honestos de verdad que se la jueven por vos y por mí y eso estamos seleccionando en este partido político va hasta allá apoyanos te doy mi teléfono mandame un whatsapp te digo cómo mandar tu firma te mando la papeleta la imprimís si no sabes imprimirla pedirle a tu hijo a tu sobrino a tu hijado anda al ciber del pueblo hacelo imprimir firmalo metelo dentro de un sobre y mandamelo sin costo ninguno yo lo pago acá hacelo tenemos que estar tenemos que ser partido político para tener todos los derechos que tienen esta manga de sinvergüenzas y combatirlos cara a cara cuerpo a cuerpo así los quiero ver mirándolo en los ojos nos reencontramos en cualquier momento que pasen bien chau